Bueno, toda la vida me ha gustado la agricultura. Vengo de herencia de mis padres y mi abuelo, trabajando en la tierra. Jesús es uno de los 1.184 usufructuarios vinculados a la empresa agropecuaria Jiguanía en Granma. Asociado a la cooperativa de créditos y servicios, Gerardo Pérez fomenta cuatro variedades de plátano, cultivo que mantiene en perfecto estado, pese a la carencia en el país, de productos químicos para dar atención fitosanitaria a las plantaciones. En este momento estoy trabajando con tierras que eran ociosas. Esto todo era marabú. La tierra infectada marabú, por lo general, traen vegetal de año arriba. Aparte de eso, estamos trabajando de fondo con materia orgánica. Por eso usted ve la calidad de la mata como está. Para optimizar su fondo de tierra, hoy con dos caballerías, ha desarrollado el intercalamiento de cultivos. En esta estrategia insertó el frijol caupí con la intención de hacer aportes para reducir al país la importación de este grano. Hombre de gran arraigo a las labores del campo, pretende seguir creciendo en áreas con el objetivo mayor de garantizar más comida al pueblo. Por eso también desarrolla otras viandas y frutales. Con el recurso mínimo, pero sí se puede hacer las cosas. Y uno de los ejemplos está aquí. Las áreas de Jesús destacan por la adecuada población, la buena salud vegetativa de las plantas y la limpieza y organización en cada surco. Muestra de su dedicación a la labor que desde niño convirtió en esencia de vida. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.